Os voy a decir cinco álbumes, ¿vale? Y me los tenéis que rankear de peor a mejor. Dilo ya. Lo digo ya. La vida es una. Los álbumes son... Vive la tuya, no la vía. Porque te ha sonado como un... No sé. Sí, te ha sonado... Un trobo de surtido. Como que te ha subido la bilis por allí. Un Goofy Assound. Bueno. Primer día de clases, Afrodisiaco, South Boys 2, El Último Tour del Mundo y Dynasty. The Tiny Yandel. ¿Cómo los rankear? A ver, a ver, volvemos a decir porque me he perdido. A ver, coño. ¿Tienes las fotitos? A ver, ¿tienes aquí esto? Vale. Dime la lista. Primer día de clases, Afrodisiaco, South Boys 2, El Último Tour del Mundo y Dynasty. ¿Cómo los ordenarías? Vale. Yo, ¿eh? ¿Tú? No, no, el del radiador. Joder, tío. Vale. Top 5, y hay más de uno que lo he visto con el tatuaje y todo, South Boys 2. Concuerdo. ¿Tú? Estoy contigo. El último. Sí, Top 5. No, el último no, South Boys 2. Es el verde, el de la portada. No, el último de la lista. Ah, vale, vale. ¿Quieres? Primer día de clases, Afrodisiaco, South Boys, El Último Tour y Dynasty. ¿Estás pidiendo pizza? ¿Estás pidiendo pizza? ¿Qué estás pidiendo? La dinámica del clip de TikTok es maravillosa, vamos. Lo estáis poniendo fácilísimo. Vale. Top 5, para mí, South Boys 2. Vale. Concuerdo, yo concuerdo. Yo Dynasty, pero no he escuchado. ¿No te has escuchado Dynasty? No, entonces sería absurdo ponerlo… Tú sí que eres absurdo. Sigue. Mientras Tiny comentándome. Gracias, mi bro, me alegro que te guste. Vale. Primer y único álbum que he escuchado de Tiny. Vale, es que si no le pones el quinto álbum de estudio de Ralph y Chup, pues no… Sí, que en el TikTok vas a quedar muy bien, Abelson, habiéndote el chulo de la clase. No, no, no voy a subir esto. Siguiente. Top 4, o sea, por gusto, Dynasty. Dynasty, vale. Tú no. No lo sé. Es que, a ver, a partir de aquí los álbumes, cuidado. Yo creo que también Dynasty. Sí. O sea, me parece un disco infravalorado, pero coño, lo que hay después… Si yo me estaba distirando y lo vais a poner cuarto, pensaba que era la meca de la irreverencia. No, pero está muy bien. ¿Tú? El cuarto, digo. El cuarto. El de Sosboy. Sosboy 2. Bueno, hemos cambiado un de esto. Siguiente. Número 3. Número 3, el último tour del mundo. El último tour del mundo por debajo del primer día de clases, para ti. Yo primer día de clases. Yo también primer día de clases. Es que le tengo mucho cariño el primer día de clases. Yo también. Es el álbum que me has escuchado, creo. Yo también, es mi favorito de Mora, pero igualmente yo creo que el último tour del mundo es mejor. Pero te lo compro. Número 2. El último tour. Yo primer día de clases. ¿Vale? ¿Y el número 1? Afrodisiaco. Afrodisiaco os parece el mejor de aquí. Afrodisiaco, tío. ¿A ti? Yo creo que el último tour del mundo primero y Afrodisiaco segundo. Pero que Afrodisiaco me parece que quedó muy opacado ese año porque salió. Que si el último tour, que si yo hago lo que me da la gana, que si Simone y Baby. Pero es un puto discazo de reggaetón. A mí es que Rau me gusta mucho. Excelente. Yo no sé por qué no lo metimos en la... Yo lo dije, lo tuiteé y lo recalqué. Rau Alejandro para mí entraba en Artista del Año. Incluso te entraba en el debate. Se quiso poner a los días. No, en el debate no entra ni de coña. Pero entraban en los nominados. Eso sí. En el debate de Artista del Año, no. En mi opinión, ¿eh? ¿Rau? Sí. O sea, de ganar Artista del Año para mí. No, ganar no. No, reganar no. Pero igual que dijiste lo de se puede batir Quevedo con Fate, Rau con Fate sí que se puede batir. A mí Fate ha sido infinitamente superior a Rau este año. Rau ha pasado muy desapercibido, sobre todo por lo de la ruptura que salía. ¿Qué ibas a decir? Tampoco ha tenido un año tan increíble. Para mí, desde 2020, así es más flojo. Pantys y brasieres. Vale. O sea, porque el nivel de estas es muy alto, pero... Pantys y brasieres... Temón. Temón. ¿Tamón nota? Temón. Es un mierdón. Es una mierda. Ese tema no le sacan el tren de TikTok y ni sabes que existe. Yo lo escuché antes del tren de TikTok, pero bueno. El EP. El EP de Rosalía Rau. Hayami Hanna. La Bizarrap. Decepción. La Bizarrap ha sido una decepción. Para la mayoría. A mí me ha gustado. Baby Hello. Está bien. Hayami Hanna. Hayami Hanna ríete, pero me parece... No, ya, porque lo ha dicho él así, gilipollas. Playa Saturno, buen disco. El peor desde Afrodisiaco. Pero porque sea el peor, no significa... O sea, siendo el peor, es mejor que... Tiene tres o cuatro temas que me he escuchado mucho. Tío, yo con lo fan que soy de Rau, a mí me dejó frío ese disco, sinceramente. Y yo soy el más fan aquí de los tres. Eso te lo puedo asegurar. Pero tío, es un filler, ¿no? Es un... En plan, para mí es un disco de relleno, ¿sabes? En plan, no va a lo mismo que te puede ir Afrodisiaco o viceversa o... Por eso no me parece que se pueda comparar a Fate, que te ha sacado el de Amor, más todo lo que ha sacado antes, más Google LP. Pero también tienes que entender los proyectos a lo que van, ¿sabes? Pero que fuera de... O sea, su año ha terminado en Playa Saturno, literalmente. Bueno, ¿y qué hace Álvaro Díaz? No empecemos con eso porque no se me... O sea, no me lo preguntes a mí, porque no se me ocurrió a mí lo de Álvaro Díaz. Vale, pues... Pero entiendes, ¿no? Lo que digo. Tío, yo eso no lo entiendo, lo que está diciendo en plan... Yo no recuerdo... Estábamos en llamada... Yo sé que no debatía absolutamente nada. Estábamos en llamada y estábamos diciendo, ¿quién más podría entrar? Porque creo que nos faltaba uno. Y se te ocurrió a ti en nombre de Álvaro Díaz. Y es que creo que eso no se ocurre nada. Y yo, como tampoco lo pensé mucho, pues dije, pues venga, pues Álvaro Díaz. Sí, te costó mucho, ¿no? O sea, estuviste toda la noche consultando... No, no. Lo tendré que consultar. Ay, no sé, ay, no sé. Lo tendré que consultar, ¿eh? No sé si Álvaro... No sé si Álvaro entra. Bueno, pero que... O sea, usando la misma lógica que Álvaro... O sea, para mí no es comparable el año de Raúl con Feit, pero vamos. Pero es que ni cerca, ¿eh? Pues que yo te lo estoy comparando con... No, él sí. Yo sí. Ah, yo no. Yo te lo debato. Yo digo con Jeico, con Álvaro... Jeico ha tenido mejor año. Sí, no, pero que podría estar por ahí. Y es que Álvaro me parece que también. Todo lo que ha sacado Álvaro ha sido excelente. Es que para mí... Bueno, es que no sé. Es que Raúl entra... Es que no sé. A mí me ha encantado, la verdad. No sé. Perdón. No se ha hablado nunca en el programa. ¿Qué piensan del tema que sacó con John Prado? Es un temón, pero es un temón. Pero de la hostia. Nadie, absolutamente nadie. Sale un tema de quien sea. Ah, pero ya ha salido. Pero si sale en Navidad. Y llevo escuchándolo en bucle, pero un montón. Y el otro día tuite, oye, súbelo ya a Spotify, por favor. Porque no la ha subido a Spotify aún. Y yo creo que ya está gestionando ahí con la distribuidora para subirlo después de tu comentario. No sé por qué ha hecho la tontería de no subir a Spotify. Está hablando con Gigi Ray. A ver si le puedes opinar. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Está guay. Está guay. Está guay. Está guay. Está guay. Está guay. Gracias por ver el video.